¡Hola! ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Por qué estoy caminando yo y no me puedo controlar? ¿Hola? No me dejes que sigo muerto Yo sé que aún sigo vivo Yo estoy vivo Oye, ¿por qué? ¿Te puedes parar un rato? Así podemos charlar Cuerpo andante Que no lo controlo Mi cuerpo está loco ¡Hola, tortugas! ¡Ay, tortugas! ¿Qué recuerdos? ¿Cuánto tiempo sin ver tortugas? La verdad que ese mundo de dulces era lo peor Oye, azulito Con pantalones Si no te importa ¿Por qué me estoy viendo en tercera persona? ¿Por qué no puedo controlar mi cuerpo? ¿Y por qué estoy usando lentes? ¿Hay alguien? ¿Padre Pablo? ¿Alguien puede decirme? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos yendo a mi casa? Bueno, sí, mejor vamos a mi casa Porque, bueno Lo necesito Y yo creo que es lo mejor Ir a mi casa Le agradezco A su amigo ¿Por qué? ¡Hola, amigo! ¡Estamos otra vez! Oye, cuidado, cuidado No vayas a romper Déjame reírte Esa cápsula ¿Qué ha pasado? Yo, Jex ¿Qué pasa? Por favor Yo, Jex Solo Quiero estar tranquilo ¿Qué pasa? Yo, Jex Podemos hablarlo Podemos negociarlo Podemos usar el mismo cuerpo Sin... Riendo de Jejeje ¿Por qué? Yo Siempre seré Tu pesadilla Tú me acabaste Sento ¡He matado a nadie! Yo no sé ni qué hago. Yo solamente sé que estoy sufriendo todo el rato. Pues sufrirás un poquito más. ¡De mi cuerpo! ¿Ok? ¿Ok? Eso fue... ¿Qué está pasando? ¡Por favor! Todos tenemos secretos, Chujex. Y este... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Por favor, ya para! ¡Para! 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 ¡Por favor! ¡Para! ¡No quiero saber más de esto! ¡En serio! ¡En serio! ¡Para! ¡En serio! Ok. Ok. Fue un sueño. Fue una pesadilla. No hay nada raro. Ok. 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 ¡Jujek! 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 Es una pesadilla, Jujek Tienes que despertar ¡No! ¿Qué está pasando? Fue un sueño, ¿no? Ok, sí, el dulce me ha caído muy mal Muy mal me ha caído el dulce Por fin ya me encuentro bien ¡JUJEK! 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 ¡JUJEK!